2 menos 8 no contiene, entonces el 0 le presta 1, y el 0 se contaría en 9, y el 2 le prestaría 1, al 0, el 2 se contaría en 1. Ahora, 12 menos 8, 9, 10, 11, 12, 4. Ahora, 9 menos 4, 5, 5, y 1 menos 8 no contiene, entonces marcaría el 8, y le prestaría 1, y el 8 se contaría en 7. Ahora, 11 menos 8, 9, 10, 11, 13, ahora, 7 menos 3, 4, 5, 6, 7, 4. Ahora, 3 menos 9 no contiene, entonces estos dos ceros nos marcaría, y serían 9, 9 y 9, y el 8 le prestaría 1, y el 7 se contaría en 7. Ahora, 13 menos 9, 10, 11, 12, 13, 4. Ahora, 9 menos 8, 1, y 9 menos 7, 8, 9, 2. Ahora, 7 menos 6, 1. La primera respuesta sería 4,354, y la segunda sería 1,214. Siguiente. 0 a 7 no contiene, entonces de este 0 le prestaría 1, y el 0 se convertiría en 9, y el 2 le prestaría 1. Y el 2 se convertiría en 1, ahora, 10 menos 7, 8, 9, 10, 13, ahora, 9 menos 8, 1, y 1 menos 7. Ahora, no contiene, y el 0 se convertiría en 9, y el 0 se convertiría en 9, y este 9 le prestaría 1. Ahora, el 9 se convertiría en 8, ahora, 11 menos 7, 8, 9, 10, 11, 4, 4. Ahora, 9 menos 8, 1, ahora, 8 menos 7, 8, 8, sería 1. La respuesta sería 11,413. La última, 2 menos 0, lo contiene, entonces de este 2 le prestaría 1, y este 2 se convertiría en 1. Ahora, 10 menos 9, 1. Ahora, 1 menos 9, lo contiene, entonces del 0, le prestaría 1, y el 0 se convertiría en 9, y el 3, y el 3 le prestaría 1. Ahora, el 3 se convertiría en 2. Ahora, 11 menos 9, y es 11, 2. Ahora, 9 menos 7, 9 menos 7, 8, 9, 2. Ahora, 2 menos 8, lo contiene, lo contiene, entonces de este 0 se convertiría 1 a este 2, y sería 9. Y el 7, y el 7, le prestaría 1, y el 7 se convertiría en 6. Ahora, 12 menos 8, 9, 10, 11, 12, 4. Ahora, 9 menos 7, 8, 9, sería 2. Ahora, 6 menos 3, 6 menos 3, 4, 5, 6, 3. La respuesta sería, 324,221. Gracias.